A la que me acompaña Fernando Méndez, director del Colegio José Luis Hidalgo de Nueva Ciudad y José Manuel Cruz Viadero, alcalde de nuestra ciudad. Os hemos convocado para daros a conocer los diferentes actos que ha organizado este centro con motivo del centenario del nacimiento de José Luis Hidalgo y que tienen como principal novedad la organización de un concierto abierto a toda la ciudad del coro gospel más antiguo en nuestro país. El Cor Carling Gospel, con más de 45 integrantes, actuará el próximo sábado 9 de febrero a las 20 horas en la Iglesia de la Asunción. Desde la Concejalía de Cultura queremos destacar lo importante labor que realiza este centro educativo en la promoción de la figura de José Luis Hidalgo y les agradezco públicamente que en esta ocasión hayan querido enriquecer su programación habitual con este concierto abierto para toda la ciudad. Bueno, he sabido que coincidiendo con el aniversario de la muerte de José Luis Hidalgo nuestro colegio cada año hace un certamen literario infantil que convoca a toda la ciudad y bueno, pues este año no podía ser menos y más tratándose del centenario del nacimiento de José Luis Hidalgo. De algún modo el colegio quería sumarse a esta iniciativa y más iniciativas que seguro que va a tener el Ayuntamiento y otras entidades culturales para que a lo largo de todo el año haya actividades en torno a la figura de José Luis Hidalgo y nosotros lo que hicimos fue básicamente dos cosas. Intentar, por una parte, que participasen aún más centros de los que participan o más escolares en nuestro certamen literario. Puedo decir con datos que han participado 779 niños y niñas de Torre la Vega en el certamen de este año que ha sido verdaderamente un número elevadísimo con una calidad extraordinaria y además de esa iniciativa bueno, el colegio hace las actividades propias de una semana cultural pues encuentros deportivos, actividades en torno a la figura de José Luis Hidalgo talleres, está trayendo talleres de robótica mañana, el miércoles, una sobrina de José Luis Hidalgo nos va a dar un taller de ilustración de poesías ella es aficionada a la poesía y nos va a dar, basándose en las poesías de su tío nos va a hacer un taller de ilustración y el próximo viernes, a las siete y media de la tarde tendremos nuestro acto académico tradicional ya en el que, además de la entrega de los premios a los ganadores del certamen literario nombraremos profesor honorario a Francisco Ruiz Soriano Francisco Ruiz Soriano es catedrático de Filología y doctor en Filología también, con una tesis doctoral creo que la primera tesis doctoral sobre José Luis Hidalgo de alguna manera fue poner a José Luis Hidalgo en el máximo nivel del ámbito universitario y bueno, nos parecía oportuno que en una celebración como esta pues un personaje de esta relevancia que es un experto nacional de primer nivel sobre todo en la literatura de posguerra española del siglo XX pues estuviera con nosotros, ha cedido y vendrá y normalmente nuestro acto académico termina siempre con una actuación musical y este año la casualidad, bueno la casualidad o las circunstancias han querido que en un encuentro que tuvimos de presentación de un libro de María Ángeles Chavarría pues una sobrina de José Luis Hidalgo María José Martínez Hidalgo nos dijera que ella cantaba en un coro de gospel y que tenía la ilusión de cantar en Torralavega vamos, nos parecía una empresa enorme pero empezamos a pensar que podría ser verdad y bueno, yo me puse en contacto con la concejala y con el alcalde también hablé, mostraron inmediatamente su disposición desde la consejería de educación también han entendido esto y desde el propio coro, porque les hemos pedido a muchos que vengan pues finalmente el coro es un coro muy numeroso pero bueno, finalmente van a venir 47 cantantes es decir, que ya es una actuación de nivel y le pedimos al coro y también en esto nos ayudó el ayuntamiento y la consejería que también hiciese un regalo con iniciativas del colegio y con ayuda a la ciudad y que vamos, el sitio más idóneo nos parecía que regresa a Asunción que es un escenario para temas musicales maravilloso y accedió, así que de alguna manera, de detalle con la ciudad para celebrar el centenario, pues tenemos esta actuación del coro del Corcarrit Gospel en la iglesia de la Asunción a las 8 de la tarde el próximo sábado y bueno, de esa manera ponemos nuestro modesto carrito de arena en el centenario de José Luis Hidalgo Es para esta ciudad, para este alcalde, para esta corporación municipal pues un orgullo el poder colaborar con el colegio en la celebración del centenario, del nacimiento de José Luis Hidalgo el más insigne de los poetas que ha tenido esta ciudad un poeta universal, un poeta conocido en toda España tenemos afortunadamente funcionando continuamente todos los años el aula poética José Luis Hidalgo por la cual pasan los estudiosos de este poeta tanto de España, porque hay muchísimos estudiosos de José Luis Hidalgo como incluso algunos de fuera de España por tanto es un homenaje más, pero un homenaje especial pues es su centenario, como ya se ha obligado como se ha explicado, quiero decir no solamente habrá lo de todos los años ese certamen literario que hay todos los años que siempre tiene un gran éxito que este año, como nos ha explicado su director pues será todavía de mayor participación de mayor calidad pero también hay otros eventos, como nos acaban de explicar especiales, como especial es el centenario celebrar el centenario de este gran poeta torraviense así que decir que desde el ayuntamiento pues lógicamente, como no puede ser de otra manera nos sumamos a esta celebración porque cada vez creo que debemos de hablar más nunca jamás olvidarnos dar a conocer en Torravega, en Cantabria y lógicamente en toda España este extraordinario poeta que hemos tenido la suerte de que naciese en Torravega y que tanto ha aportado a la cultura a las letras, a la poesía en España ¡Gracias! 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 ¡Gracias!